¿Quieres un drywaller? No, drywallers no tienen esas panzas, güey. El drywaller moderno. Me acabo de meter media pizza ahorita, güey. ¿Quieres sobra? ¿Quieres sopita, mijo? ¿Quieres sopita, mijo? ¿Anda cansadito? ¿Anda cansadito en su trabajito? ¿Te doy? ¿Que cosacito? ¿A una esposa franca? ¿En cambio? ¿A otro? No, no, a mí me tomaron una idea. ¿Ya está, Mary? ¡Te lo escuché! ¡SAM! ¡SAM! ¡Una saludada para la cámara el día de tu cumpleaños! ¿Y yo cómo voy a hacer? ¿Estás feliz de ver los años de asociados? ¡Me siento más que una Teenager! ¡Me quiero Samantha! ¡Un año más arriba de Teenager! ¿No vas a decir nada? ¡No! ¡No! ¡Me siento más que una Teenager! ¿Un año más arriba de Teenager? ¡Ahhh! ¡Como Sammy! ¡Tengo el espíritu! ¡Como, para tus ojos! ¡Es que no le traje un chistito! ¡Está enojada porque le tiré una bolsa de regalo que había unas tarjetas de regalo allá adentro! ¡Gift Cards! Pero le digo yo, ¿cómo voy a adivinar que había gift cards? Y yo recogí todo lo que era basura. Papel de envolver, bolsas, todo, eché a la basura. ¿A qué me tiraste gift cards? Samantha, le dieron unas gift cards. Pero le digo yo, ¿cómo voy a adivinar que adentro de la bolsa había una gift card? Me dice, ¿para qué lo tiraste si era bolsa de regalo? Pues sí, yo lo agarro todo el montón de basura que estaba ahí. Digo, ¿cuánto había ganado? ¿Quién lo hubiera cargado? Dos, cuarenta dólares. Cuarenta dólares. ¡Ohh! Gabriela, ¿cómo me tiraste su cuenta? ¡Pero era su regalo! Le digo, era su regalo y ella las hubiera agarrado. Las hubiera agarrado y se las iba a guardar. Ya sé. Sí, muy malas. ¿Los dos apuntados? Armando de ella. No, me imagino donde hubiera dejado ahí las bolsas y los papeles. Había tantos madres en la sala que pensó que estaba en su cuarto. No, 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 no. ¡Ahhh! ¡Se lo pongo! ¡Lo pongo! ¡Yo pongo todo el bolso de la cocina! ¡Jajaja! ¡Anda buscando a regalas a basura! ¡Anda buscando a regalas a basura! ¡Ya me llevo cuatro cinco monstras para el negro! Ok, di algo, pues. El día de su marido. Aquí no sale nadie hasta que los ponga en la basulea a todos. ¡Sí! ¡Ahí se llevó los gift cards! ¡Y un día tarde! ¡Comete todo, niño! ¡El bebé, el bebé, el bebé! ¡Se está viendo la cámara, mira! ¡El bebé! ¡El bebé y el bebé! ¡El bebé y el bebé! ¡Mando! ¡Auu! ¡Mando! 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 ¡Ey! ¡Quiero pastel! ¡Quarte de pastel! ¡Puush! ¡Quiero pastel! ¡Puuh Pour... ¿Quieres un? un poco de cebolla todo es bueno un poco de comida de chatarra un poco de bloques ya sabes los calorías una palabra para la cámara el día de la cumplea de la Samantha feliz cumpleaños que chafa que chafa eres que aguado una palabra para la cámara deja un recuerdo para la posteridad cuando seamos vivitos nos vamos a ver deja un recuerdo para la posteridad esta que es muy fácil estar enfrente de la cámara el día de hoy les quiero decir feliz cumpleaños lo más que mi papá diga algo es lo más es lo más todo está bien recuerda a Acapulco todo está muy bien no 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 happy birthday to you he woooo si 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 me make a wish no No puedo, ¿qué tengo que hacer? ¿Sabar la cerveza? Es el Happy Party moderno de los 2000 ¿Algo quiere? No me gusta Ahí vino el ambiente ¿Algo quiere? Ah, ¿los van a traer? Ah, qué bueno Bueno, ¿los pedimos todos? Sí Acabando el pastel también ¡Dios mío! ¡Dios mío! Ya vi que lo parco Oye, cerramos la puerta y apagamos las luces no ¿Qué no hago? No te haces Tú de esta Me pongo ahí de afuera ¡Pues de... Tiene su trabajo por ejemplo, le han estado al lado Oh, ¿dónde están todos? ¿La debían traerla? Pues si se me atravesa un OVNI Que ahora le vamos a ver Eso Ok, un bloque, dos bloques, tres, cuatro, cinco O sea que es Bueno, no, no te digas no Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Y más, ponlo en uno en el otro Así, uno, dos Otro, otro, otro La familia de los feos Este me dijiste de mi cumpleaños Yo quiero un de ese Ahí va otro, otro ¿Usted quiere de este? ¿Quiere de este? ¿De qué es este? ¿De qué es este? No sé Este es mi cumpleaños Del otro no lo pueden agarrar porque hasta mañana no lo vamos a comer ¿Oyeron la rosa? ¿Por qué? Que a este no lo toquen porque pipa mañana pa' ahí Se lo va a dejar de lonche Eso que voy a llevar en la noche pa'l cuarto Ahí tiene todo Como ahí tiene su pan de barro y todo ¡Eh! Yo quería hacer un sabio y yo decía ¡Si no hay pan! Le digo ¡Ay en mi cuarto hay pan! ¡Pan de barra güey! ¡Soy pastor! ¡Ay en mi cuarto hay! Con un mini refrigerador Con un mini refrigerador Con un mini refrigerador Y si tienes problemas para digerir a leche Toma leche latte ¡Onda de agua! Para que no pecanse Tú le vas a decir ¡Leche latte! Un pedacito chiquito, por favor Las clasificas